Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social activará el miércoles 2 de marzo el nuevo calendario de cobro con aumento para las y los beneficiarios de las pensiones no contributivas, jubilados y pensionados según la terminación del DNI. Las fechas de pago con la suma del 12,28% se verán afectadas por el impacto del fin de semana largo del feriado de Carnaval, de tal forma que la primera recarga del saldo de la tarjeta alimentar del Ministerio de Desarrollo Social también se acoplará al cronograma. Fecha de cobro de pensiones no contributivas. DNI terminados en 0 y 1, miércoles 2 de marzo. DNI terminados en 2 y 3, jueves 3 de marzo. DNI terminados en 4 y 5, viernes 4 de marzo. DNI terminados en 6 y 7, lunes 5 de marzo. Y DNI terminados en 8 y 9, martes 6 de marzo. Fecha de pago de jubilados ANSES. DNI terminados en 0, miércoles 9 de marzo. DNI terminados en 1, jueves 10 de marzo. DNI terminados en 2, viernes 11 de marzo. DNI terminados en 3, lunes 14 de marzo. DNI terminados en 4, martes 15 de marzo. DNI terminados en 5, miércoles 16 de marzo. DNI terminados en 6, jueves 17 de marzo. DNI terminados en 7, viernes 18 de marzo. DNI terminados en 8, lunes 21 de marzo. Y DNI terminados en 9, martes 22 de marzo. También les recordamos que con la suba de marzo, el haber mínimo de jubilados y pensionados pasará a 32.629 pesos, mientras que el máximo será de 219.103 pesos. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.